Oye Roberto, supongo que para este especial de Evil Dead Terminaste de ver la segunda temporada De Ash vs Evil Dead No, es que me falta el último capítulo Todavía Ya, pues bueno, en el último capítulo No, pero weón Me falta el último No, pero no, weón, no soy maricón No, porque Bolívar no ha pasado No, ya empecemos el programa Cortina, cortina Y me ibas a decir Puey, maricón, weón Porque están en la cabaña, weón No, pero weón Bienvenidos a un nuevo capítulo De este programa favorito de la televisión humorística Viejo rata Con el invitado especial hoy día Bruce Campbell Lo bueno es bacán, weón ¿Cómo estás, Robertito? ¿Cómo está Bruce Campbell? ¿Cómo anda, Bruce? Aquí estamos, aquí estamos Su conductor Ni siquiera, ahora ya no soy el saqui Porque ahora ya acabamos de acuerdo Que soy el de real No, mira Roberto, tienes que dejarlo en claro Yo soy el frontman Bueno Viejo rata Este programa Este podcast Que hablamos de Cultura pop Nostalgia Y otras hierbas Yo creo que esa es la definición Y me gusta Deberíamos repetirla siempre Sobre todo lo de las otras hierbas Con su conductor favorito Carlito Rata Y el menos favorito Roberto Rata Y hoy día ¿Qué le tenemos por hoy día? Hoy día es un capítulo muy especial Que estábamos esperando hace rato La verdad Porque de hecho Está dentro de nuestra campaña La campaña que nosotros tenemos Para que la gente vea Lo que queremos que veamos Evil Dead Evil Dead Hoy día es un especial De Evil Dead A propósito de la fecha cercana De nada En realidad No, claro No se acerca nada Esto es un especial Porque sí No es tan gratuito Porque nosotros queremos Que la gente vea Ash vs Evil Dead Sí, en realidad Por ahí viene Porque como que Yo por lo menos Igual retomé mi amor Por Evil Dead Con esta serie Ah, con la serie Sí, pero Ya, pero por ejemplo Es que ¿Por qué? Antes de empezar Con los datos De Uri y la cuestión Y inventar 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 Como no la han visto Da lo mismo Porque en el círculo De amigos de nosotros Como que somos Los únicos que vemos Esta serie Bueno, sí, es verdad Incluso así como Del círculo de amigos Más cinéfilo Que cachas más wea Yo, ya, sí Ninguno ha visto Evil Dead Ash vs Evil Dead O sea, por lo menos Han visto Evil Dead Pero no tiene Estamos yo Wea, le tengo Cualquier cariño A la franquicia Ya, pero independiente Del cariño y todo Es que la wea Es buena Sí Y la serie También es buena Entonces, esa es nuestra Esa es nuestra campaña Y para eso El especial ¿Cómo descubriste tú Evil Dead? ¿Cuál fue tu primer Acercamiento a Evil Dead? O sea, obviamente De Chiripa Pero yo me acuerdo Que en Iba caminando por la calle Yo antes era un perdedor No, me acuerdo Que en ¿Cómo se llama? En En Higuera Porque a mí Un primo Siempre me invitaba Así como a la casa De él y todo Y yo me quedaba allá Llevaba mi computador Y la cuestión No, pues Es así como que Los carretes de él Eran Los carretes Como entre comillas Eran como Arrendar películas Ver películas Y ver películas Y comer Y weas Entonces yo me acuerdo Que este Cuando empezó a llegar El cable Ya Mi abuela Tenía Tenía cable Entonces yo me acuerdo Que la primera vez Que lo vi Fue allá Fue en Higuera Así como Pero no cachabas Ni que se llamaba Evil Dead Ni nada más De hecho No, viste la wea Claro Así como en el cable Pero la wea era buena Así como Pues es en Infernal Sí, pero nunca la conocí Así De hecho Nunca la conocí Con Con título Claro Con título Hasta mucho más adelante Y ahí yo me acuerdo Que la vi Y ahí fue así como que No, esta wea es terrible Buena Aparte que ya me gustaba Como el cine Porque mi primo No sé Con este weón Yo vi películas Así como Robocop Iba al videoclub Y era tan la wea o no Que ya prestó Y era tan la wea o no Así como que yo pensaba Que tú ibas a un videoclub Y como que pedíais la película Y te la llevabas O sea, pagabas por la wea Y te la llevabas No cachabas Ahí no la devolví No, no No, pues te tenías que devolverla Pero no cachabas Que tenías que ser socio De la cuestión Entonces yo una vez Así como que quizá Un dato Que nadie le importa Quiso rentar uno Así como que llegué a un videoclub Y no, pues te tenías que ser socio Después de ese wea amigo Después de ese wea Pero ahí fue Ahí fue como Buena Y después ya más adelante Ya los buscamos Las busqué conscientemente Yo cuando chico Igual me encontré Como en esta búsqueda De películas de culto Porque recuerdo Otra de las primeras Que vi así como del género Vienen siendo así como Brain Death De Peter Jackson ¿Esta es posterior de Sí, pero piensa que en esa época Igual era chico Ya O sea, de hecho En la época de Evil Dead No existía yo De hecho Entonces, claro Así como en la media Me dio acercamiento Así como en el cine de terror Partió Claro, en la tele Estas películas que habían conversado La vez pasada Weas como Viernes 13 Y cosas así Después con mi búsqueda allí Y terminé llegando a Evil Dead A la primera Y fue demorboso Porque escuché Que en esa escena El bosque se violaba una mina Y yo decía La wea bizarra Ah, sí Pero la primera Evil Dead Yo tampoco No la vi entera Porque era como el cable Como que la pescábamos Así como Estábamos convirtiendo Tomando bebidita Así bebidita Y de repente Claro, como ahora Oye, está rico El burgoña Y claro La pescábamos así como Ya, dejémosla aquí Así como Ya, es que va esto Porque justo Seguimos hablando de la película ¿Cierto? Así como Porque si es que la pescábamos Nos pillaron Así como A propósito de violación A propósito De violación en el bosque Hola, wea Qué feo, Roberto Hoy está la ídol burgoña Dale con la wea Sí, pues Entonces Lo que queremos hacer hoy día Es un recuento Por la obra De Sam Raimi Bruce Campbell Y yo cacho Que esto va a ser Como un especial Como doble Así como Evil Dead Sam Raimi Porque Un especial triple Bruce Campbell Bruce Campbell Sam Raimi De todos los tres hueones Pero entonces ¿Cuál es la gracia? Y mira Partamos de atrás para adelante Así que mandemos la mierda A la pauta ¿Por qué Estamos en esta campaña De que la gente vea Ash vs Evil Dead? ¿Me preguntáis a mí o...? No, una pregunta capciosa Yo tengo la respuesta Porque Claro Evil Dead es una franquicia De culto Tiene su Su primera película El año 81 ¿Cachai? Y bueno Claro, esa es la primera Sí, pues la primera Película como tal Y claro Y esa es la La de culto La primera La segunda Y Army of Darkness Que es la La tercera La octava ¿Y qué pasó? Entonces pasaron varios años Y ahora no hace mucho Un remake En que aparece Emma Stone Ah, de veras Tú tenés razón Antes de la serie El reboot No, porque en el papel No es ni siquiera reboot Ni remake No es como ninguna O sea, técnicamente Es un reboot Porque ocuparon el mismo nombre Y empezaron la historia de nuevo Pero claro No tiene ninguna conexión Directa No hay ningún personaje De la Como que toma Los elementos No sé Por la cabaña El necronomicon Claro Y comienzan a crear Su propia mitología Pero no hay un Ash Por ejemplo Desde el productor ejecutivo Está Bruce Campbell Y Sam Raimi Que son los Ah, sí Bueno, así como El director y el actor Correspondientemente Sí, yo claro Estás metido en el proyecto Y de hecho Viendo entrevistas Y toda la verdad Como preparación Los locos Les gusta Caleta Ese remake De hecho a mí personalmente Me gusta Lo encuentro bueno ¿Cachai? Ya, pero Pero no se siente Como parte de este universo De Evil Dead No, no Es que ¿Sabes por qué? Porque al final Es que Ya, si la película no es mala Estamos hablando De la del 2013 Sí, sí, sí Yo cacho Que muchos la van a conocer O la van a reconocer Así como Evil Dead La del 2013 Capaz Pero es como Las típicas películas Así como de terror Entre comillas De ahora Es que sí Es una adaptación Al lenguaje más moderno Con ese nuevo lenguaje más moderno Y así Y así Como que todas las películas De ese género Como que son todas iguales Es que claro Lo que pasa es que Evil Dead Plantó un precedente Y de ahí Se volvió un cliché ¿Cachai? Ya, sí Sí, sí De hecho Porque esta misma película Fue la que La que como que Puta, marco pauta Sí Ya, entonces Ya Igual A pesar de que yo digo Que me gusta harto Igual que como la sensación Ya reconozco El elemento Aparecieron a motosierro Por ahí La violación del bosque Todavía está Ya Bien, bien Este mismo plano icónico De la mina Ah, sí En el sótano En el sótano Entonces como Ah, buena onda Pero Pero Quedó un gustito amargo Porque era como La película X Que le pusieron Así como a modo de homenaje Un par de buenas Sí, se sentía Como una película Con muchas referencias De Evil Dead Más que nada Se sentía como Una película de Evil Dead La película es como Para verla A ver, no, ahí, listo No, es como Para verla así como No, yo creo que igual Recibe mucha mierda No es de las películas Así que tú las veías Así como que Ay, Evil Dead 2013 Y me quedo pegado No Ya, pero entonces El año 2015 De repente De la nada Empieza a pulular Por internet Un trailer ¿Qué fue? ¿Tú fuertes qué me dijo? Sí, yo te lo mostré Y claro Con música de The Purple Vemos a Bruce Campbell Viejo Haciendo Este Ash Másaco Güey Es que Sí Como que Se hizo Másaco Güey Porque ahora Está más desarrollado El personaje Es que ahora Ya Y empecé A ver la serie Con Chetomare La güey Buena Ya, pero por eso Y retoma directamente Desde Army of Darkness Claro Termina Ya, como te decía Ahora tenemos que retomar Desde el principio Sí, ahora recapitulemos Porque empezamos Detrás para adelante Y porque estamos Haciendo la especial Porque nosotros Queremos que la gente Vea la serie Ash vs. Evil Dead Para conversarla con alguien Va a conversar con alguien Porque no tenemos Con Chetomare Y de hecho Yo con el Carlito No somos tan amigos No, de hecho De repente nos vemos Si yo los veo en la calle Como que no los saludo Yo estoy en mi casa Y el Carlito Está en su casa Somos este huevo por Skype Por Skype Lo único que nos ponemos De acuerdo Va a tomar lo mismo Claro, eso es lo único Que oye Saluda a todos los chiquitos Ya, entonces Año 1960 81 Perdón, perdón No, no, no Año 1978 Ah, el corto que hicieron Un trío De jóvenes Hicieron un trío Dejan la escuela Ah, ya Dejan la escuela Y dicen Vámonos Full filmmaker A la cancha Ya, oye ¿Quiénes son estos tres? Tenemos a Sam Raimi Sam Raimi Que es el director El director de todo esto Ted Raimi Si no me equivoco O Iván 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 Raimi Iván Raimi Que es el hermano Y es el productor ejecutivo Si, y hay otro productor Que no me acuerdo Un nombre Que también es como Reimportante En la franquicia Algo de Topper O Tapper No, no me acuerdo Y Bruce Campbell Entonces Hacen prácticamente Como que a las matitas Los jueganes A ver cuál es El encachado del grupo Ya, pero vamos Por partes Porque ya hicieron El, ¿cómo se llama? No, si, calmado Pero eso voy Veamos cuál es El encachado del grupo Para Bruce Campbell Pero es que en el En el primer ¿Cómo se llama? Corto No sale Bruce Campbell Sí, ¿no es? No, si en el primero No sale No, yo juré que era Bruce Campbell No, ves que es como Una mina Ya, estamos hablando de Within the Woods Within the Woods Un cortometraje 30 minutos Dirigido por Bruce Campbell Ah, perdón Por Sam Raimi Que sé que yo Yo no lo había visto Y es re piola Sí, es piola Es re piola Pero yo insisto Que juré que era Un Bruce Campbell Más joven No, si sale Pero no es como El protagonista De la web Ah, no No, pues Ya está La calidad Es como ¿Cómo se llama? Esto es un Super 8 Sí, es como Super 8 La web Pero está en color Sí Pero está para los ojos Lo pueden encontrar En YouTube En todo caso Within the Woods Within the Woods Y con esa weá Los locos Empezaron a tocar puertas Literalmente Así como hablar Con dentistas Con abogados Mira, estamos haciendo Esta weá Necesitamos plata Para hacer la película Para hacer la película Y lo bueno Así como que Le pedían plata Como decís tú A los dentistas Sí, bueno Como abogados Iban así A la oficina Y van así como que Saben que estamos Haciendo esta película Y le mostraron Una película así como Puro goón Así como un corto Y tal vez A los jóvenes Le decían así como No, hay seis que los locos Así como ¿Saben qué, cabrón? Ah, sí Una talla De que un dentista Le decía ¿Sabes qué? Mira, yo tenía estos Dos mil dólares Para ir a Las Vegas Este año no fui a Las Vegas Este año no fui Toma, aquí Dale, culiado Dadivoso Pero Claro, después Hubo un retorno De fondo ahí Igual fue una inversión Claro, era una inversionista Porque de hecho Después El año 1981 Realizan esta película Y lanzan la película Que tiene los mismos elementos De este cortometraje ¿Cachai? De Evil Dead De Evil Dead Que básicamente Within the Woods Es como un Como decirlo Proto Evil Dead Fue como una provitis Una provitis Una provitis de Evil Dead Entonces Ya, ahora en el 81 Hicieron Evil Dead Y aquí partamos por la premisa ¿Cuál es la premisa de Evil Dead? Porque es la premisa de aquí Para toda la Evil Dead Para todo el universo Tenemos este personaje Que es Ashley Williams Va con su polola En la primera O sea, no solamente con la polola Con un grupo de amigos En Cheo y en la polola Y llegan a esta cabaña Que está en el bosque La polola y la hermana Y un grupo de güey Eran más No, eran como cuatro Eran cuatro en total Era Ash Lydia Cherry El güey Eran como cuatro o cinco Sí, no más que eso Estamos claritos Y somos fanáticos Ya, pues entonces Llegan a la weá Y encuentran Un libro Llamado El Necronomicon Ex Mortis Sí, pues El Necronomicon Y encuentran una cinta De un investigador Que estaba traduciendo el libro Encuentran, claro La cinta Y en la cinta El Ash le pone play Así como Mientras la ley Mientras la ley Mientras la ley Y sí, pues Bueno, cabe Comentar De que el Necronomicon Es el libro de los muertos Tiene como una cara En la weá Claro, y para los que Cachan el Necronomicon Bueno, una de Lovecraft Claro, Lovecraft Una referencia directa Claro, tiene Ya, pues Y las palabras Así como que Así como El bueno Así como que Deja que la grabadora Hable, po Sí, po Y al final La grabadora Es la que trae Sí, po Porque el bueno No es que lo diga El punto Se dice las palabras Así como Cándor, Estrada Cantur, Trus Unductus Nosfrantus Nosfratus Algo así Y de repente Se ve así como En el bosque Esa es una referencia A esta película De El día que la tierra Se detuvo Cachan Que en una escena Igual Igual Había pasado Piola, po Pero después Igual Ah, me golpeaste Me golpeaste De investigación Cachan Ese huevo Y en una escena Están los dos personajes Hablando, cachan Y la mina con el loco Y le dice Oh, y había un loco Que estaba tratando De resucitar a los muertos Y con el Necronomicon Y dice las palabras ¿Sí? Sí Después creo que Igual hace una referencia A Star Wars Una hueva así Pero ahí no la tengo Tan clara Ah, mira Ya, entonces Claro, encuentran este libro ¿Y qué pasa? Empieza desde el bosque La maldad Sale la maldad Y claro Y se supone que es como una fuerza Que es la maldad pura La maldad La maldad pura Y lo que hace la maldad Es que Poseye Posee a la gente Al final Literalmente Y se transforman en Una suerte de zombies Pero aquí en la franquicia No son zombies Son Deadites Claro, son Deadites Igual yo lo ocuparía Dentro de la categoría Así como de películas De zombies Entre comillas Sabes que yo sí Pero es un subgrupo aparte Tiene un pero Porque esta cuestión Como es Mardá pura Y Son como poseídos Son poseídos Tienen características distintas Pero los pueden matar Algo parecido Así como un zombie Algo parecido Pero lo otro Es que juegan así como Lo que decís tú De que juegan con los Con los sentimientos Con los sentimientos De las personas Así como que de repente Se atreve a hacer un juego Así como todo poseído Así como La cuestión Y de repente Así como de la nada Algo se transforma No sé O vuelve a la normalidad Así como tu amigo Cuando Ash va así como A matarlo Y dice Pero Ash ¿Por qué me vas a hacer eso? Sí, pero ¿Por qué me pegas? Así como que no Y así como que Claro, tienen esa capacidad De razonar igual Porque no son zombies Pero claro, se vuelven unos culiados feos Así como ojos blancos Como el carlito Ojos blancos Ojos blancos ¿Qué tal? Agua espisa Es claro Entonces tienen esa cuestión Bueno, pero técnicamente Son zombies Porque mueren Y vuelven a la vida Se supone que tú Los podías matar Solamente de dos formas Quemándolos Que la bata Que mucho más entretenida ¿Cómo se llama? Es descuartizándolos Desmembrándolos Cortándole Extremidades y cabezas Extremidades y cabezas Entonces, claro Igual Bueno, siempre comento esta weá Pero démosle que no Sienten Entro como en esta discusión Cuando dicen No, es típico Así como ya Que a los zombies Se les matan Donde disparan la cabeza Es como Ya, pero eso es canon Sí, po No, es un canon general Porque depende Del tipo de zombies Que estemos hablando No, no, no Pero por eso Pero a eso voy Porque eso se volvió Como popular Principalmente así como con Con John Romero Con las películas de Romero Sí Pero claro Igual si hablamos De otras películas Por ejemplo De Braindead Los weones Sí son zombies Pero esos weones No mueren Simplemente Puede quedar como Un pedazo de cabeza Y la wea Se sigue moviendo O no sé En esta otra película Return of the Of the living dead Ya ¿Cachai? Ahí tampoco mueren Los weones Los weones Le hacen de todo Y siguen así como Bueno, sí Pero Entonces Entonces, claro Entra como en esa discusión Es como canon No sé No sé Depende del tipo De lo que estemos hablando Es que claro Porque tenía Hortas subdivisiones Ya, pero La cosa es que Claro, la cosa es que Los deadites Son como zombies Al final Sí, pues son como zombies Son como Igual los puedes tratar Así como zombies Pero Bueno, igual Como que van a mordértelos Los locos Claro Con el licente Igual así como que Adquieren Así como a ratos Weas así como Super sobrenaturales Así como que los weones Pueden saltar alto Y no sé qué Weas Pueden volar de hecho Claro Se dan vuelta la cabeza Y miles de weas Sí, pues Deben ser miles de weas Ya, entonces Esto es del 81 Y la premisa es esa Y la premisa es que Ya los weas Queda la cagada Se posee Todos los weones Que están en la cabaña Y Ash El protagonista Volas tristes Volas tristes El weón así como Que tiene que lidiar Tiene que lidiar Con los weas Bueno Que weas Tiene que aparrarnos Bueno, características De esta película Mucha violencia Así como I don't know The word in Spanish Over the top Violence Weas que son como Tan violentas Que se ven falsas Entonces Como que Tan violentas Que Claro Lo encontré Falso Es que hay que partir Calma, calma Pero claro En total Es una película De terror La primera La primera Ya, sí A eso voy Que califica Como una película De terror Es que no tengo que decir Que cuando la vean Cuando Porque yo estoy seguro Que después de esto Van a ir a ver Miles de gente Sí, yo voy a dejar Así como Tráiler En los comentarios Esto es Puramente cine V Sí Muy mal actuado Cine V O sea Si no la han visto Efectos como el pico Y véanla Yo recomiendo Que las vean todas Porque son todas buenas No esperan así Grandes efectos especiales Ni actuaciones muy Así para el tasor Igual Igual Para el primo Así que Que es fanático De rabia y furioso Le va a hacer una película Difícil de digerir Aunque ya No No la ven No Van a decir así como Oh Pero esto se ve como falso De hecho De repente está hecho falso Así como a propósito De hecho Bueno La primera No sé si tanto Sí La primera No sé si tanto Ya Entonces ¿Qué pasa? Posteriormente Año 1987 Seis años Después de Evil Dead 1 Tenemos Evil Dead 2 Evil Dead 2 Claro Pero aquí viene Lo parte chistosa Porque los jóvenes ¿Cómo se llama? Tiene un par de particularidades Claro Porque los compadres Hicieron la 1 Con cierto estudio Y después la 2 Creo que el New Line Cinema Lo distribuyó Puede que esté mintiendo Pero la cosa es que Después los jóvenes Por haberlo hecho Con un estudio Después perdieron Los derechos De su propia película Para hacer la ¿Cómo se llama? La secuela Entonces los jóvenes Lo que hicieron Claro No podían ocupar Imágenes de Claro Era como un Claro Era como un asunto legal Medio complicado Entonces Lo que hicieron Con la segunda película Era Como hacer la primera De nuevo Pero mejor Porque de hecho Ya tenían harta plata Porque de hecho La primera Les costó Ponte tú Como unos 300 mil dólares Que ya Igual es O sea Para uno Para acá Es harta plata Igual es Eso es el Box office En volada Hay harta plata Que se va como en distribución Que seguramente La pusieron después No necesariamente Significa Que hayan hecho La película Con esa plata No, no, no Claro Entonces a lo mejor Puede haber sido menos Sí, pues De hecho Tiene que haber sido menos Ya, pues Pero 300 mil dólares Tú cachai Que en la industria Cinematográfica Gringa Es un moco Es un moco El vuelto El vuelto El pan De no sé De Michael Bay De Michael Bay Por ejemplo Acá en Chilito ¿Cuántas películas Estás así con 300 mil dólares? Dos por año Dos José Cristo Al toque Así que A la trilogía A la trilogía Bueno, claro Y esta película Funciona como una especie De ¿Cuánto recaudó? Porque la primera Un par de palos Se recaudó como 20 millones Así de dólares Sí Bueno, y los dentistas Estaban cagados En la risa Claro, porque Uno El de la historia Es el que puso Los 2 mil dólares Y como que el Juan Recibió como 17 veces más Sus inversiones Así como Cagado Ya, pues Después viene la voz En el 87 Sí Y la 2 Claro, el Sam Raimi Seguió con Caleta Plata Así como que ya Y ahí Yo cacho que Pensándolo así como Como el weón El weón quiso ser La primera así como Mejor nomás Sí Y eso era todo Mira Lo que ocurre Porque claro Estamos haciendo el papel De que ustedes No han visto las weas Eh Puta Como que un tercio De la película Los primeros No sé 20 minutos Como que recuentan Todo lo que ocurre En Evil Dead 1 Ah, sí, pues Como que lo hacen de nuevo Y no ocupan las imágenes De la 1 Sino que Así parte la película Claro, como que lo hacen Todo de nuevo Claro, todo de nuevo Y de ahí Llega hasta cierta parte Hasta donde quedó la otra Cuando es lanzado Así como Al bosque Al bosque Desde el cabaña Que es como el final De la primera Cuando el weón Y de ahí Y de ahí comienza Una nueva historia Y viene la parte secuela De la película Y ahí empieza como todo de nuevo De hecho sale la novia Que se había echado En la primera Pero vuelve así como En una forma como De sueño Pero el weón así como Que ya Pensó así como Que está rayando la papa Bueno, como que rayo la papa Bueno, de hecho rayo la papa La otra particularidad De esta película Es que ya no es tan terror Sino como que empieza A encontrar su propia identidad El personaje de Ash Empieza a ser más Desarrollado ¿Cachai? Y ahora Hace lo que Como Fundan Entre comillas Un nuevo género Que es el Slapstick Es el slapstick O sea, perdón El splatstick El ¿Cómo se llama? Es que es como El humor O sea, no lo inventaron ellos Pero el Toman alto elemento Así como de los tres chiflados Sí No, pero para eso me refiero De que es el Slapstick Comedy Con splatstick Con splatter films Sí Como son todas estas películas Cine B Violentas Extrasanguientas Así como harto chocolate Mucho chocolate Entonces, claro Genera como una especie De los tres chiflados Con gore Con gore Sí, no, sí De hecho Para los que están escuchando Y han visto Brain Dead Sí Esto es mucho anterior Al final es lo mismo Pero sí, de hecho Peter Jackson dijo que ¿Cómo se llama? En varias entrevistas Dicho que Claro que para él La serie Devil Dead Fue como su inspiración Para ser Pero es que en todo caso Se pasaría cari raja Si no lo reconoce Si no lo reconoce Se pasaría cari raja o no Claro Entonces, claro Y de hecho La wea como que Se basa en que sea tan Violento Que se vea falso Y tan exagerado Y que Puta la wea Así como que Da risa ¿Cachai? Como que busca Busca el humor negro A través de la violencia Sí, pú Y de hecho Es como muy caricaturizado Y funciona Ya, pues Y aquí funciona mejor Porque el personaje En la 1 De Ash De Bruce Campbell Es como seriote Y el wea Es como así como que Como que cumple el rol De Boris Christ De película de terror Claro Y es lo que Sí, sí, sí Tú, pú Porque ¿Por qué el wea Quedó como protagonista? Porque Claro, de los tres amigos Así como Oye, ya ¿Cuál es el wea Más encachado? Así como Para ponerle al frente de la cámara Ya, pongamos este wea Que es como el más encachado Y ahí listo Y ahí quedó Y quedó el wea Pero en la primera Era como Y no actúa En la primera No actúa nada Objetivamente No actúa No actúa No actúa No actúa nada Nada Así es como Pero en la segunda Ya como que el wea Ya agarró el ritmo Es que Ya agarró identidad En la película Ya, voy En la segunda Y por eso que todo el mundo Así como que dice En la primera Uno le tiene cariño Claro Porque en la primera Pero la buena Es la dos Sí, sí, es verdad Si la dos es la buena Y Army Octanex Sí, también No, sí Porque igual Bueno Ya no estamos adelantando Después en el año 92 O sea, pasa ya Su buen rato Ah, oye Pero hay que decir Que en la dos Viene la ¿Cómo se llama? La imagen icónica De Ash también Ah, tenés razón Que se corta la manito Y la wea Claro Y tenemos esta imagen Del weón Con la mano motosierra Que igual No me consta Si lo hace Directamente Pero puede ser un poco Precursor De lo que hace Robert Rodriguez Después No, que ché Que ese weón Igual inventa armas Como que le saca armas De la nada Como en machete En desesperado Como que ese weón Se dedica a inventar armas De la forma tan rebusca Y Evil Dead Lo hizo mucho antes Por ejemplo La wea súper Icónica De Planet Terror No sé dónde vas No sé dónde vas Con esto No, pero por ejemplo Ya, pero por ejemplo Planet Terror Todos conocen esa película Porque la mina Tenía una pata Con una pata De la chayeta Evil Dead Hizo eso Mucho antes Sam Raimi Le dio Una mano de motosierra Es que ya Yo cacho que sí le preguntaba Y así como Así como Sus copetas Así con Robert Rodriguez Así como Ya, ¿de dónde sacaste la idea De Planet Terror? Es obvio Que el weón Yo cacho que te voy a decir Si estos weones vivieron O sea, crecieron Con estas películas En el Tarantino también Ya, pues a eso iba Sí, pues No, sí Entonces, claro Porque igual Robert Rodriguez Después volvió a esa weón Como estable en sus películas Que buscaba como Formas rebuscadas De meter arnos En Desperados tenían Como las fundas De la guitarra Las metalleras Ah, y un weón Tenía la cuestión así como Sí, en Tom Do Still Down Tenía la ¿Cómo se llama? Una pistola Ese Tom Sabini Tenía la pistola en el paquete En el paquete Claro, y era Tom Sabini El personaje era Tom Sabini Y claro, tenía un revólver Así como en el paquete El machete 2 La Sofía Vergara Dispara con las tetas Ah, de veras Entonces, claro Como que yo Siento una influencia De Sam Raimi en eso Oye, pero ¿Y no será que eso viene De antes, de antes De una serie que se llama Cobra Un anime No, weón Donde el weón tenía Su psicoarma Que el weón se sacaba así como Ah, ya, ya Esa wea de psicoarma Me suena el toque, weón Puede ser, weón Oye, que buena serie, weón Uno nunca sabe, weón Cobra, weón Acá en Chilito la vieron No, yo no la vi En Chilito Vieron como 4 capítulos No, weón La van antes de Cachureo Y después la censuraron, weón Es que Ay, nos vamos a desviar Que salían bien en pelota Nos vamos a desviar, weón Igual me acuerdo de haber visto Antes de ayer Ese día como cualquier Ya, ya, sí En mi época, weón Pero después Pero después El club de los Tigritos Yo me acordaba La weón la censuraban, weón Por ejemplo Pero ¿Cómo la censuraban? Así como Su corte, así Carre palo Sí, weón O por ejemplo Ah, lo ponían en blanco y negro Más allá me acuerdo Que así que La aguja escarlata De Milo ¿Te acordás de esa weón? Sí, sí Y saltaban Y se acostaba con chingacho Y después la vi Y la weón No salta la sangre Sacaron seguramente Una versión censurada Igual me caí de raja Porque la vi Y veía los hoyos Nomás de los locos negros Sí, porque yo me acuerdo Que yo vi casi todos O sea, no es que sea malo Ni me gustaba Porque de hecho era buena Pero mi primo Que te hablo Después más viejo Mi primo me pagaba con Con marihuana, weón Yo le iba a grabar Todos los fines de semana Después ya viejo Le iba a grabar Un capítulo de los Te pagaba con qué? Me pagaba con marihuana Marihuana Sí, weón Y yo estaba en el liceo Entonces yo era como el Al dealer No, no el dealer El weón simpaticón Que llevaba Y yo ni siquiera fumaba tanto No, así va Ya volvamos Army of Darkness Año 92 Tenemos ya Igual un salto de década Ahí Va a pasar harto rato Sí, pues ya esto También es continuación directa Ahora sí Aquí ya no hay weas raras Así como No, no Porque es una secuela directa Ahora no sé cuál es directa Después Tenemos que Ash está trabajando En un supermercado ¿Cachai? Con un weón Más o menos mediocre Y se ve envuelto En esta aventura Que claro Y ahora Yo diría que tiene Más elementos de comedia Es más una comedia Con elementos de Comedia Es comedia Igual es más digerible Ya por ejemplo En Army of Darkness Que es una Así como secuela Ya directa Sí Sin tanta wea Así como que No, es como la primera Hecha de nuevo No, esta secuela directa Ya el weón viaja en el tiempo Viaja en el tiempo Así como que ya Más serie B No puede ser Pero ¿Por qué viaja en el tiempo? Porque estamos hablando Del negro ¿Y a dónde llega? El weón llega así como A la época medieval A la época medieval Siglo 13 Siglo 14 Una wea así This is my boomstick Sí Y el weón Esta wea ya Está llena de one-liners Sí Está llenísimo Para los que no cachet Lo que es un one-liner Es como la frase Que se dice el protagonista O algún juego Así como que queda Así como bacán Típico del cine de acción Por ejemplo Terminator I'll be back I'll be back George Sinegger Está llena de one-liners También El loco es un one-liner El loco es un one-liner Claro, entonces así como I'll be back Ya, es un one-liner Hasta la vista Baby, ya listo Toma Claro Y Army of Darkness Está lleno Give me some sugar baby Sí, weón Esa wea la voy a ocupar Weón Sí, hay Los cambios contaban Contó una historia Give me some sugar baby De que Claro, se le acercó un weón En una comic-con Y la cuenta Que estaba en Shanghai Así Y entonces le pidió El loco que le tradujiera Esa frase Weón Fue con una mina Y la hizo Weón Sí, porque el weón Entonces está probado Que funciona Sí, porque el weón Siempre le preguntan Así como Oye, te voy a ocupar Las frases Así como Give me some sugar baby Así como con las ladies Y el weón le dice No, pero Alguien me contó Alguien me contó Que en China Un weón así como Que lo tradujo Fue un bar Y el weón así como Que boom La hizo Ya Y bueno Army of Darkness Está lleno de De momentos buenísimos Tiene hasta incluso Un final alternativo ¿Cachai? Ah, sí Porque al final Claro, vuelve al presente Destruye a los Deadites Que estaban Weeando ahí En el supermercado Y todo muy exagerado Al final súper feliz No, pero Aquí nace El otro Wewn Liner del weón Cuando se está haciendo Su mano mecánica Con weón así como ¿Cuál era eso? Head to the king? Groovy Ah, tenés razón Sí, esa es la mano mecánica Esa es la mano mecánica Con weón así como Con una Radura Y weón así como Pura weón Y el weón así como Gracias Bueno, igual Esto Puta influye a Galeta Después, por ejemplo En Edgar Wright Estas secuencias Donde está el loco Preparándose Ah, sí, po Típico así como Que se acerca el plano A cámara Y ese como Sí, po Toma acá Esa secuencia Esa weón Igual nace De hecho Nace Oye, un paréntesis Es que justo estamos Así que de fondo Estamos Mirando Estamos mirando They Live They Live De Carpenter Porque si no la han visto Veanla también Y estamos viendo Lo que para mí Es la mejor secuencia De pelea Del séptimo Y que no debemos lado Si nos vamos a tener que Hacer un especial De Carpenter De Carpenter De Carpenter De Carpenter Ya, entonces ¿Qué ocurre después De este Arm of Darkness Que ya el loco Ya estaba Así como Como estos gifs De nigga Haciendo llover plata Y de hecho ¿Cómo se llama El personaje de Ash? Aquí es como Como el similar Así como De Mad Max Porque el weón Es como ya bacán El weón Así como que Lo hace todo Y todo lo weón Como que al weón Ya no le vienen Con weón No, no Si pues Y el loco Ya dominado Ya sabe como Matar De donde saca Tantos cartuchos No tengo idea Con una mano El loco Peligado Entonces ¿Qué pasa? Como que hay un Pese de Yatus Que toma Sam Raimi Con la franquicia ¿Cachai? Se pone a hacer ya Esta Porque esto es el noventa y Noventa y dos Noventa y dos Noventa y dos Después empieza a tener Esta puta Estos blockbusters Que son la franquicia De Spiderman Por ejemplo Por si quieren Cachar así como La mano de director De Sam Raimi Para el resto De las películas Que ojalá vean Vean Las hombres arañas Las primeras La de Tobey Maguire La trilogía Que a mi parecer Yo sé que la encuentro buena Es que si Para el contexto Que son Funcionan súper bien Es que funcionan súper bien Hasta el día de hoy Son las mejores De hecho Yo no soy tan fanático De la moda Es que ya La Amazing Spiderman La con el Andrew Garfield ¿Se llama Garfield? Garfield 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 Es como Garfield No tengo No sé La mano de Sam Raimi Las dejó bien Así como súper cómics Igual son infantiles Pero el personaje Que es Spiderman Igual es infantil Se hace esta De hecho Bruce Campbell Hace cameos En las tres Spiderman Aparece El presentador De la lucha En la segunda Este culiado Y en la primera El weón Le pone Spiderman Porque acuérdate Que el personaje ¿Era Man Spiderman? No Era ¿Qué era? The human spider Ah sí Bueno así como ¿Cuál es tu nombre? Así como The human spider Y el Bruce Campbell Le dice así Ah qué La mierda No hombre Y el weón Lo presento así Ah Spiderman Y el weón No ese no es mi nombre En la segunda El weón El portero del teatro El portero del teatro Cuando le llega a Sam Y en la tercera El mejor De hecho es lo mejor De la película Es como lo único bueno Bueno leí por ahí De hecho Que supuestamente Si iban a ser la cuatro Iba a estar Bruce Campbell Como un malo Que iba a ser misterio La dura Y eso como que Explicaría entre comillas Por qué aparecía En las tres películas anteriores La dura Sí No me consta Puta del internet Del internet No te puede constar nada Pero leí por ahí Oye sí Esa cuestión del internet Yo el otro día Así como Prendí el computador Y había una weón Así como que Como que podía encontrar De todo Así como que Hay una cuestión Que se llama La internet Así como que Y veis video Y la weón Y no tenés que esperar Que salga en el cuatro Así como La weón bacán Ya mataste el taller Si más gente supiera De eso Después de Spider-Man 3 Intenta Regresar Como a sus raíces Podría decirse Sam Raimi Y crea esta película Drag Me to Hell Que a mi Arrastrame al invierno Arrastrame al invierno Winter is coming Entonces igual Como que Según ya no funciona Tanto No sé Yo creo que Le falta Como onda Mira Antes de debatir Contigo Cuando te decía Así como que No Pero sabes que Ya Igual diste unos puntos Que es como Si Si tenés razón Y entre paréntesis La pelea De Daylip Si ya Todavía están peleando Es la mejor Secuencia peleada Del séptimo Arte Vean Daylip Ya Ya pero si Como que trata De volver a sus raíces Y yo creo que Hasta cierto punto Le funciona Pero como decís tú Si realmente Como muy forzado Que yo creo que Le falta así como Badassery Como De partida El otro día Como se llama No la pude ver Completo La empecé a ver Y como que Honestamente Si igual me aburrió Como que los protagonistas Son como Son David Algo de haberse Despailado Entonces Después claro Tenemos este remake Que les comentábamos Que es Evil Dead Que tiene buenos elementos A mi me gustó Bastante Funciona La dirige un uruguayo De hecho Que es Federico Álvarez Y en el guión Estaba una mina Que a mi no me gusta mucho Porque hizo el guión De Jennifer's Body Ah esta película De la Megan Fox Que se llama Diablo Cody Si La de Megan Fox Que es malaza Si pero es Megan Fox Pero es infumable Estaba hablando del guión Roberto Bueno pero Pero claro Que dale mérito De lo que tiene un Oscar Ya pues Y como que los fans De hecho Comenzaron a presionar A presionar Y salió finalmente Por la señal de Stars Ask vs Seguridad Oye pero si Esto también lo he dicho Así como Oficialmente La familia Reimi Porque esto bueno Así como que trabaja Con toda la familia Iván Reimi Y Ted Reimi Y la hermana también Que te apellido Reimi Reimi Hermana Reimi La hermana Reimi Bruce Campbell Me imagino así como Los Reimi No me imagino como Estos locos Los Animaniacs Los Animaniacs Así como los Peteya Ya pues Y claro Y los fans Y los guiones Dicen así como que Gracias a los fans Claro Que porfearon Porfearon Así como que Y siempre nos decían Así como Porque estos guiones Vivían en Comic Con Viven en Comic Con Bueno imagínate Después de todas las webs Relativas Así como al A la cultura Claro gracias Pasó algo parecido Que con Deadpool Así como que Los fans Así como que Hincharon 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 Conchita Y ya Hasta que al final Ya así como que Ya Empezamos en la serie Y el 2015 Carlitos me manda Así como un trailer Y me dice Weón Y claro Con este tema Con Space Truck Come on Y aquí Y aquí Ya claro Yo no puedo Hacer tan objetivo Porque Bueno en todo caso La serie es buena Es que buena Si la serie es buena Se retoma todos los elementos clásicos De hecho Sam Raimi Dirige el primer capítulo Y el loco Como que está supervisando Toda la serie Como que toda la serie Así como que Ya te dirijo el primero Y después Chao cabrón Hagan lo que quieras Así como que ya Me voy No Pero aparte Ya pero el weón Es súper así como Humilde y toda la weón Así como que Igual despacio No obvio De hecho Claro Tiene todos estos elementos clásicos Vuelve Bruce Campbell Pero también hay personajes nuevos Ah si Y de hecho La antagonista Bueno una de las antagonistas En la primera temporada En la primera temporada China Lucy Lolles Lucy Lolles Más conocida como China Lucía Sin Ley Claro Lucía Sin Ley Más conocida como China La princesa guerrera Sí po Que sigue Igual de rica Sí weón Sí igual de rica Un álbum especial Sí weón Y claro La primera temporada Tiene que ver con ¿Cómo se llama? Con derrotar A la Lucy Lolles Básicamente como que Así como de chiripa El culiao Bueno no de chiripa De hueón Nada nomás Como que abre el neconomicón Porque están lloviéndose una mina Se había fumado su caño Sí Y aquí el weón Y recita las palabras Y recita las palabras Entonces vuelve Los de Adai Te cuento A todo esto hay que decir Que esta También la serie de Ash vs. Evil Dead Es directa secuela De Army of Darkness Pero directa directa Porque el weón sigue trabajando Le cambiaron el nombre Al supermercado Al supermercado Pero es directa directa Entonces Y aquí tiene dos sidekicks Sí Que son el ¿Cómo se llama? Pablo Pablo y la Kelly Kelly Sí Igual son bacanes Son buenos personajes Igual le agarra cariño Sobre todo el Pablo El jefe El jefe El jefe El loco Todo el rato Tirándolo para abajo Que ilegal El culiao Porque el latino Porque el latino Oye Carlito Vamos escuchando Vamos Terminando este capítulo Ya Chiquillos La primera y segunda temporada De Ash vs. Evil Dead Están por ahí Yo las vi en Pelispedia Cari Palo Sí Yo bajo todo por Torrent En Stars Está Si quieren los Torrent Me los piden Me los piden Sí Veanla 2017 Este año Tenemos la tercera temporada Bueno Tiene todos los elementos Si a alguien le gusta la serie De lo que nos está escuchando Recomendadísima Recomendadísima Sí Y aparte los capítulos Para los cubanos Que son pajeros Y los capítulos duran como media hora Sí Duran como media hora Así que por si Es muy pajero Así como Ah la weá Tengo que ver Veanla Si la cuestión Van a quedar pidiendo más Sí Y Bruce Campbell Está así como Pateando para que la weá O sea cinco temporadas El cual quiere cinco temporadas Y saca Así que chiquillos Vean Vean primero Evil Dead Evil Dead 2 Army of Darkness Si quieren Sáltese del remake Yo lo recomiendo A mí me gusta Y Y chiquillos Ash vs. Evil Dead Con eso nos dejamos Con ese pensamiento Nos vamos despidiendo Con ese pensamiento Este ha sido El especial de Evil Dead De viejo rata Les deseamos Un muy bonita noche Día Depende Depende De sus tendencias filosóficas Y recuerden Todos los viernes Todos los viernes Todos los viernes chiquillos Recuerden seguirnos En las redes sociales Suscribirse a nuestro canal De YouTube Vacilar Los otros podcasts De Radio Rock City Educarse lo que más puedan Respeten Seba que los respeten Y Adiós Nos vemos Chao chiquillos Chau 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 Un debate Yo Chau 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 Diego Chau 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 Gracias por ver el video.